... Bueno, vamos iniciando nuestra primera caravana del Polo Democrático en Antioquia. ...Moban Vélez. Tiene que ir un carro adelante en la moto. ...todo en el tarjetón a la Cámara de Representantes. Iván Cepeda, número 10 en el tarjetón a la Política de Colombia. Por eso, la candidatura de Iván Cepeda al Senado de la República, Dubán Vélez, candidato a la Cámara de Representantes. Esperamos contar con el apoyo y el respaldo de todos los habitantes de Medellín, el área metropolitana, el departamento y el país. Todos somos trabajadores, contamos con vos. Bueno, estamos en el barrio Campo Valdés, un barrio de extracto bajo en Medellín, clase media-baja. Y estamos en una campaña excelente. Iván Cepeda al Senado, Dubán Vélez a la Cámara, la gente muy contenta, recibiéndonos la publicidad que estamos distribuyendo, atendiendo nuestras propuestas, discutiéndolas con nosotros. Y eso es lo que nos anima en esta campaña. Y sabemos que el próximo 9 de marzo, Iván Cepeda será Senador de la República y Dubán Vélez, quien les habla, representante de la Cámara por Antioquia. Ahí hemos estado, apuntando todas las luces para que se dignifiquen las condiciones sociales que el pueblo comunitario. Una invitación muy especial a los habitantes de Capo Valdés para que el próximo 9 de marzo vote bien. Nosotros hacemos política, hablamos de los frutos que vamos a plantear. No compraremos nunca un voto, no compramos voto, no tenemos esa intención en nuestras mentes, porque quienes compran votos, quienes dan regalos, quienes hacen un poco de cosas, en época de elecciones, posteriormente se ordenan el sueño, no vuelven, no se acercan, porque se les va a pagar en el voto que la gente les dio. Vuelven a los 4 años, para que la gente a los 4 años vuelva y le den el voto, y ellos vuelven y dan licor, dan zancochos, dan hervados. Pero se olvidan de la gente, y después en el Congreso de la República promueven leyes en contra de los que efectivamente vienen a hacer justos publicidad y campaña politiquera, electoral. Barrio donde nací, donde me crié, donde me casé, donde nacieron mis hijos. Soy de acá del Popular, estoy de candidato a la Cámara de Representantes por el Polo, número 102 en el Tarjetón. Y estamos invitando a todos los habitantes para que nos acompañen, para que nos respalden el próximo 9 de marzo. Iván Cepeda, candidato al Senado por el Polo, número 10 en el Tarjetón. Y Duván Vélez, ¿quién les habla? Un obrero, un trabajador, nacido, criado aquí en el Popular, número 1. Candidato a la Cámara de Representantes, número 102 en el Tarjetón. Esperamos que el próximo 9 de marzo, todos los habitantes del barrio nos acompañen, nos respalden en esa propuesta política, asesor política, no compramos votos, no traficamos con los votos, no prometemos que no tenemos cómo cumplir. Bueno, estamos en el Popular número 1, en el sitio justamente donde nací hace 47 años, esperando que este barrio me apoye en esa campaña, a la Cámara de Representantes con el número 112 en el Tarjetón, y a Iván Cepeda al Senado con el número 10 en el Tarjetón. Soy nacido, criado, me casé, mis hijos nacieron aquí en el Popular, y obviamente vamos a tener para esta campaña un excelente respaldo. ...y seguimos insistiendo y en algún momento daremos en el punto que es. fácilmente a cualquier necesidad que tengamos. ... ... Gracias.